Bueno, ya cruzamos la selva que está tapada de nube, ya la pasamos. Ahora nos toca caminar hacia allá. En cinco horas, Dios mediante, debemos estar llegando a la escuela de Monuni. Y pasamos primero a la escuela de Mayo y luego a la escuela de Monuni. Ahorita mismo no se puede visualizar, no se puede observar porque está todo tapado en nube. El mismo recorrido, es la misma distancia, pero como esto es bajando, se va a hacer menos tiempo. Y como del lado que subimos, como es subiendo nosotros, pues yo hago más tiempo caminando subiendo. Porque es muy cansado subir un cerro que está bastante paradito y a uno se cansa mucho. Y ahorita mismo nos toca, es solamente bajar, hay algunas lomas, pero no son tan lomas en comparación con esto que ya hemos subido desde la mañana. Desde ayer, porque desde las 5 de la tarde que empezamos a subir ayer, quedamos, tuvimos como una hora y media. Y bueno, nos quedamos en un lugarcito, ahí descansamos y tempranito pues empezamos a caminar el cerro. Y ya estamos en la cima. Ya, ahora es bajar una lomita, pero que no son lomas, o sea, que es una subidita y luego así para llegar allá abajo. Nada más de bajar, 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 bajar. Primero se llega a la escuela de Merari, una escuela pues que no tiene maestros. Está sin maestros desde mucho tiempo, como me lo han contado los señores. Y después de la escuela de esa, viene la escuela de Mayo y luego Mununio. Bueno, avanzando es el camino. Ya, como le dije, ya bajamos del otro lado allá. Estamos bajando ya del lado de Mayo para el cerro abajo. Y pues, aquí me encuentro con uno de los moradores, pues, los habitantes de la comunidad de Mununio. Una de la comunidad de Mununio. Aquí me encuentro con él, ¿cómo que se llama usted? David. Ah, con David. Él es de la comunidad de Sinetti. David, ya estamos aquí. ¿Cuánto tiempo gasta usted ahora? ¿En qué hora? Porque ya son a las once y media. Ya, estamos ya aquí. ¿A qué hora estará llegando usted en su comunidad? Porque yo sé que bastante, me falta a mí, yo puedo decir que me faltan cinco horas. Porque voy bajando y voy sin carga. Pero, ellos sí cargan cargas. ¿Ve? Esta familia sí cargan, cargan. Toda esa carga está allá. Es bastante lejos ahora con carga. Más pesado todavía se hace el camino. David, ¿cuánto, en qué hora, a qué hora estaría llegando de ustedes? ¿Y cuánto tiempo gastaría acá allá a su comunidad de Sinetti? Un día. Ajá. Un día, como a las ocho, por ahí, de la noche estaba llegando ahí. Ajá. Mira, es bastante distante. Ya, mira, a las ocho de la noche está llegando a su comunidad. Y cuando pedimos o solicitamos algo al gobierno, que de repente nos haga carretera a esta comunidad, que lo necesitas. Porque imagínense, ¿de cuándo vino de ahí arriba, David? Antes de ayer. Ajá, mira, vino con su carga. ¿Por qué lleva más tiempo ellos? Porque ellos vienen con carga. Y no es fácil llegar a esta comunidad tan distante. ¿Verdad? De repente, teniendo carretera en este lugar, ya la situación de esta población cambia. Ya no tendría que caminar días y horas para llegar con sus cargas a la comunidad donde ellos tienen que llegar. Y por esta razón, nosotros solicitamos carreteras al gobierno que mire esta comunidad, que mire la comarca. Que no solamente se le tomen en cuenta durante la política, sino durante su gobierno también, sea tomada en cuenta esta población distante. Caminar días y días con su carga no es fácil. Entonces, en esta región, la población requiere de carretera, puentes sobre los ríos, escuelas dignas. Escuelas que le brinde toda esa comodidad a esos estudiantes, futuros ciudadanos de nuestro país. Necesitamos también centros de salud en esta región porque es bastante difícil sacar a un enfermo de aquí en este lugar cuando usted ve cómo está el clima. Cuando está el clima así, ni el helicóptero se puede adentrar aquí a buscar a los enfermos. Muchas veces se mueren. Y yo soy testigo de que han muerto gentes y soy testigo de que también se han muerto niños. Y por esta razón, se pide pues, humildemente, esta población necesita y piden que se le haga carretera, centro de salud. Porque es una comunidad bastante distante y también ha sido abandonada por todos los gobiernos que han habido. Y por esta razón, pues, aquí David nos dice con esta carga y, uy, bastante pesado, ellos a su comunidad están llegando a las 8 de la noche.